La Liguilla de la Permanencia tiene nuevo líder con el triunfo de Mayek Unido, quien venció a domicilio a Deportes Melipilla por dos goles a uno, en duelo por la quinta fecha. El León de Nahualbuta sumó 40 puntos contra 37 de Deportes Melipilla. Los dirigidos por Iván Endre marcaron la diferencia gracias a los remates de Sebastián Aldunate a los 31 minutos del primer tiempo y Claudio Sandoval al minuto 51 del complemento. El descuento local fue a través de un lanzamiento penal convertido por Esteban Giorgetti a los 60 minutos del complemento. Es un partido muy difícil donde había que meter pierna 90 minutos y esto es todo del grupo, es todo de los muchachos, ellos hicieron el esfuerzo al máximo, uno le da la idea, las orientaciones, ellos son los que ejecutan y realmente el esfuerzo hoy día del equipo fue altísimo, altísimo. Tuvimos una semana buena pero difícil porque tuvimos muchos cambios, tuvimos muchos lesionados y nos logramos sobreponer a eso y el equipo se entregó por entero y toda mi alegría y mis felicitaciones están canalizadas en el equipo. Tuvimos que cambiar un poco, ustedes saben que mi planteamiento siempre es tener una posición de balón abundante para ir sobre el rival y generarle la presión teniendo la pelota. Hoy día sabíamos que no iba a poder ser así en una cancha esponjosa donde la pelota da goteja permanentemente y lo planteamos con un juego más largo, más directo y lo ejecutaron bastante bien y nos dio resultado. Nos acerca rápidamente a lograr el objetivo que es la permanencia y si esa permanencia viene de la mano de quedar primero, bienvenido, cierto, es un premio al esfuerzo de los muchachos. Con este triunfo como visita, Mayec unido suma 40 puntos y está en el primer lugar de la liguilla de la permanencia y el próximo sábado a las 18 horas enfrenta Deporte Sovalle como local en el estadio Alberto Larrivel Morales de Angol.